Música Carambañero se oscurecieron mis días Azuelvelo mi alegría cuando menos lo esperaba Triste mañana sentí perder un tesoro mi caballo Rusio moro donde yo siempre coleaba Lo hallaron en el potrero En el potrero con la nuca reventa Parece que una centella le dio una vuelta a campana ¿Quién se iba a bailar? Y a mi caballito algo malo le aguardaba Para quitarme la vida dejando mi alma enlutada Partí enseguida al conocer la noticia Viendo a la caballeriza un poquito solitaria Llegué al lugar donde estaba mi caballo Y nos impactó de un rayo en medio de cuatro patas Más a la orilla del río Como otra bestia saltaba la potrasa y nadando vueltas Relenchando bastante desesperado Pobre mi caballo rusio Arrodillado con la cabeza encajada Cuando fui a cerrar sus ojos le brotaron sendas y lágrimas Vamos caballo para adelante Arpa, arpa, arpa Arpa, prima, arpa El aplauso para el conjunto Pasó la brisa de sencillan no lloranza Mientras una garcia blanca observaba en la caña Cantó un carro en una punta de nata Y una triste paraulata engudeció la sabana En las arenas del río Mi rucio mordeó sus patas marcadas Cuando con su potra fue a repulsar en la playa La soga de mi cariño De mi cariño apareció reventada Por unos cuantos tirones del destino en su hogar Adiós amigo me brotó del corazón Sentí gran desolación cuando le daba la espalda Un hueco grande donde su cuerpo cupiera Y encima del poco entierra mi sombrero pelo en guagua Pa' que el rocío mañanero Caballo ruso humedece a mi plegaria Y los arbores del tiempo le den su gracia temprana Que le traigan serenata Los baritos que vienen de la montaña Para que su negra senda se le convierta en azaya Pa' que el rocío mañanero Alpa Y allí a la tarde enmarcada en arrebotes Cuántas luras, cuántos soles, presagían mi nostalgia Se fue al hirguero que pregonó mi alegría Pedazo de vida a mi arretacito de mi infancia Querubín de mis anhelos, de mis anhelos cercanía de mi distancia Cuánto quisiera quitarle más tanto su fragancia Seguirme en el desespero de aquel lucero que titila y se quebranta El que muere lentamente amoldado a mi esperanza Caballo ruso, te saliste del corral Convertido en menda, balboraste la fuerte tranca Jamás pensaste que te acechaba la muerte Culpable tu mala suerte que te condujo a la tranca Entre lienzos del recuerdo Caballo mío y él, te queda tu estampa Para tus tantos amigos humanos, un día de añoranzas Hoy tú detienes un bongo Bongo perdido de caraneta y palanca Parado y abandonado en los confines de Arauca ¡Nelargo a la Siovena! Arpa 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 Si Venezuela, por el estado Monagas Hasta el impetuoso mete en las tierras colombianas Remontando el orinojo, el río Apure, Casanare y Elbichada Para morirse de viejo en las ondas araucanas Hasta aquí me trajo el río Esto tenía que pasar tanto, luché con el tiempo Y el tiempo volvió a ganar El tiempo volvió a ganar Aunque ustedes no lo quieran Gente de Suata, yo me tengo que marchar Ya vienen otros artistas Y aquí les voy a dejar un escenario prendido con sentido singular Y es el gran pueblo de Suata Que en esta noche bien lo quiera disfrutar Día de Santa Rosalía Que esté allá por allá en su altar Para la santa que está por allá en su altar Que mi Dios esté pendiente Que la pueda admirar Y que todos los que vinieron Volven a regresar Porque este pueblo de Suata siempre los va a recordar Y cada vez pasan años Pero no lo van a olvidar ¡Nunca! Yo no soy de por aquí Del otro lado de río Y hoy veo de Santa María Un pueblito chiquitico Que tengo en el alma mía Lo llevo en el alma mía Y a ti pueblito de Suata Pueblito tan querendo Un tiempo que no te veía Y aunque lejos yo me vaya Y aunque lejos yo me vaya Voy a cantar todos los días Esta noche es tan bonita Esta noche es tan bonita Todo lleno de alegría Aquí no se ve tristeza Lo que se ve es simpatía Fuera de las tristezas Lejos que vayan melancolía Aquí nadie viene triste Andalo bien porque esta tierra es la mía Andalo bien Que vive mi Dios del cielo Y de rodillas les digo ¡Viva Santa Rosalía!